Yo me meto al internet Y escribo para ti un correo romántico Yo pedí tu celular Y a la hora de marcar el número era inválido Yo te llevo serenata Y aunque me siento feo, eso no me achicopala Yo cuando me voy a dar la vuelta Me visto de etiqueta Y para verme bien Me peino hasta la seca Yo cortando a mis amigos Para salir contigo Lo peor es que tú no Tú no sabes que existo yo Cuando oigo el campanario A la iglesia me lanzo Para rezar porque Me empieces a hacer caso yo Yo cuando me voy a dar la vuelta Me he visto de etiqueta Y para verme bien Me peino hasta la seca Yo cortando a mis amigos Para salir contigo Lo peor es que tú no Tú no sabes que existo yo Cuando oigo el campanario Cuando oigo el campanario A la iglesia me lanzo Para rezar porque Me empieces a hacer caso yo Todo eso y más por ti hago yo Eso y mucho más por ti hago yo Yo cortando a mis amigos Yo cortando a mis amigos Yo cortando a mis amigos Yo cortando a mis amigos